Quiero decir que ella no me hace falta Quiero llamarla pero no En donde estoy no me darán de alta Quiero decir que ella no me hace falta Quiero olvidarla pero no En donde estoy no me darán de alta Ella no quiere un tipo que arruinó su vida Para que llamarla a preguntarle por qué tan perdida Y dirá que está confundida Y ahora anda perdida La muy puta mal agradecida Me dijo que no es pa' toda la vida La que cuando el barco se me hundía Se desaparecía Y ahora anda perdida La muy puta mal agradecida Me dijo que no es pa' toda la vida La que cuando el barco se me hundía Se desaparecía La buena me juraba amor eterno No existía en las peleas ni los cuernos La trataba como reina de mi reino Pa' que me dejara solo en este infierno Mi mamá lo dijo más de una vez Mi hija no es Solo te quiere por interés Solo te quiere por interés Y yo me equivoqué Porque estoy en plana hoy Ya se fue Pero eso qué Que venga antes de que me deporten Y ahora anda perdida La muy puta mal agradecida La muy puta mal agradecida Me dijo que no es pa' toda la vida La que cuando el barco se me hundía Se desaparecía Y ahora anda perdida La muy puta mal agradecida Me dijo que no es pa' toda la vida La que cuando el barco se me hundía Se desaparecía Se aparecía donde estoy hoy Solo quedarán los recuerdos Enfermo pensando Cuando se acabara este infierno No me quieren dar de alta Te jugaste la carta Ya tú no me haces falta Ahora brinque y salta Dice que te tengo alta Como yo no hay quien te palta Y me acudió un gatazo a fuego Desde que estoy preso Te engañé Mi mal me dijo Que yo iba a ser un cabrón Y la piché Fumé y no la escuché Y contigo chiché Después que te enleché Fue que me despeché Pero volví a fumar Y por eso no me erroché Y te perdiste el caché No quiero tu bache Maldigo la hora Que la mano te estreche Y te maldigo Todos los besos Yo solito me manché Mejor la arranca pa'l carajo Que los cuentes yo enganché Y te perdiste el caché No quiero tu bache Maldigo la hora Que la mano te estreche Y te maldigo todos los besos Yo solito me manché Mejor la arranca pa'l carajo Que los cuentes yo enganché Y ahora andas perdida La muy puta malagradecida Me dijo que na' pa' toda la vida La que cuando el barco se me hundía Se desaparecía Y ahora andas perdida La muy puta malagradecida Me dijo que na' pa' toda la vida La que cuando el barco se me hundía Se desaparecía Siempre te la porrilla Dale que esta vez la estrategia no es igual Va a cambiar Nuevo año Nuevo flavor La Real G Un nene Real G for life baby Genio Colombia Los Root Boys Colombia K-Team Prima Va, 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 va